Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos hoy en el día sábado a un vídeo nuevo en el Dragon Ball Xenoverse 2 donde cual vamos a comentaros el siguiente evento que hay en Conton City porque Dragon Ball a pesar de que tiene muchísimos años desde 2016 la gente como estáis viendo lo sigue jugando y es que se ha terminado un evento y ha empezado otro ya sabéis que estamos a la puerta de recibir el DLC número 14 de Dragon Ball Xenoverse 2 estamos a las esperas de recibir nuevo contenido en el videojuego va a hablar también el productor sobre el Dragon Ball The Breakers que la gente decía que estaba cancelado pero en realidad no es así y bueno, hay novedades en Dragon Ball Xenoverse 2 y las tenemos lógicamente que comentar aquí en el canal ayer por cierto subí un vídeo de Dragon Ball Legends donde vamos a jugar, vamos a disfrutar de ese pedazo de juego porque dentro de poco viene el aniversario y van a sacar a Google Train 5 dominado y lo necesitamos en el canal pues lo necesitamos tener o por lo menos intentar sacar nuevo evento versión Little ¿qué significa la versión Little? como bien pone en el título leyenda viva del universo 6 versión Little pues eso significa que este evento lo puede jugar todo el mundo que tenga el Dragon Ball Xenoverse 2 o el Dragon Ball vamos a poner un momentito vamos a poner la escena es que me gustaría poneros la escena para que se viera ahora para que se viera el evento os voy a poner aquí ¿vale? os voy a poner en situación y os voy a poner aquí significa que lo podemos jugar tanto los que tenemos el Dragon Ball Xenoverse 2 como los que tenemos el Xenoverse 2 de forma gratuita ¿vale? en este evento por puntuación no vais a conseguir gran cosa es decir vais a conseguir básicamente superalmas y demás y podéis conseguir diseños llaves de personalización y mascotas CC nosotros bueno en vez de crear una sala vamos a buscar una partida rápida a ver si la encontramos hay bastante gente que sigue jugando al Dragon Ball Xenoverse 2 y el enemigo de este evento pues es nada más y nada menos que el señor Hit ¿no? el señor Hit es el enemigo de este de este evento y vamos a intentar disfrutarlo ahora con gente a ver si nos dejan entrar en el evento y darle caña de momento está entrando Mastit Magro XML Andrea Pro 11 hay gente que está jugando y entrando a la sala bueno pues me han echado me han echado vamos a intentar jugar este evento algo muy importante me gustaría deciros y es que he subido un vídeo en el canal de blogs que lo tenéis en la descripción canal de blogs que la verdad es que está funcionando bastante bien respecto al caso Mbappé también vamos a hablar del tema de la bacteria del tema de de la cara y demás del cuerpo que es también bastante interesante y bueno como nos han echado pues no pasa nada nosotros vamos a crear nuestra propia sala donde no echamos a nadie donde puede jugar todo el mundo y vamos a ver si de esta forma pues me dejan jugar una partidita contra Hit ¿no? que yo creo que estaría bastante bien mientras tanto voy a cambiar un poquito la webcam y hacerla hacerla un poquito mejor ahí está ahí quiero ponerla yo la webcam vamos a ver si entra gente los Saiyans nunca me fallan a mí yo siempre entro y los Saiyans nunca me fallan sí que es verdad que quien me ha echado antes pues maldiciones para ti compañero pero bueno vamos a jugar este evento vamos a hacerlos todos si hay un hueco no pasa nada gente si hay un hueco se suele auto rellenar aunque Kenocrit ha entrado y vamos a ver el evento de Hit para ver la dificultad para ver lo que tenéis que hacer hay que aguantar cinco minutos a ver yo creo que aguantar podemos aguantar gente es bastante sencillo yo creo que podemos aguantar en el evento y bueno aquí lo máximo que puedo conseguir yo son diseños que no está mal pero lo máximo que puedo conseguir yo aquí son diseños de personajes y demás vamos a esperar a los otros jugadores a que acepten y seleccionen su personaje aquí podemos esperar 30 segundos y vamos a ver el evento este pues bueno porque hay que subir información y noticias de Dragon Ball no solo de Dragon Ball sino como ya digo del Dragon Ball Legends que voy a subir de aquí poquito otro vídeo y vamos a realizar directos del Dragon Ball Legends todos juntos aquí en el canal porque es una auténtica es una auténtica pasada el Legends que por cierto ya está en español que por cierto os he subido un vídeo en el canal lo subí ayer creo donde hablo de la mega actualización y ahora vamos a la leyenda del universo 6 Little ¿vale? Little significa que lo podemos jugar todos tengamos el Xenoverse gratis o lo tengamos de pago eso es bastante también interesante vamos a cargar nuestra energía como hago siempre y habrá que aguantar a Hit vamos a ver si Hit en este caso es fuerte o no habrá que ver si es fuerte o no tenemos aquí el señor Hit me da un poco de respeto el compañero pero bueno nosotros vamos a tirar rugidos gigantescos vamos a intentar quedar bien en una posición bastante adecuada no dan ropa no dan nada especial por así decirlo con lo cual yo lo que haría compañeros es intentar conseguir pues eso sí diseños y demás que está bastante bien el tema de los diseños está muy bien la verdad no me puedo quejar están muy bien hechos algo que ha llegado a Dragon Ball Xenoverse 2 muy tarde tal vez pero bueno se perdona porque han intentado subir siempre el mejor contenido nosotros vamos con meditación que nos da un montón de Ki vamos con meditación y vamos a intentar hacerle el mayor daño posible a Hit ¿por qué llevo meditación? porque me da durante cierto tiempo todas las barras de Ki ¿vale? tenéis un vídeo también en el canal sobre cómo aguantar las transformaciones y demás yo siempre meditación intento siempre quedar el primero en los eventos porque lo que me interesa es la puntuación cuando regalan algo y lo que me interesa también es que me den diseños y contra más contra más puntuación haces más probabilidades hay de que te den diseños y cositas ¿vale? que es algo realmente también interesante tenemos que aguantar un total de 5 minutos normalmente los eventos light suelen ser bastante fáciles no suelen ser bastante complicados no suelen ser difíciles y la verdad es que pues bueno la gente lo suele jugar pues bueno todos juntos que está bastante bien aunque sí que es verdad pues que la gente como yo que lleva jugando muchísimos años al Dragon Ball Xenoverse 2 pues este tipo de eventos lo que hacen es que generan un poquito de fatiga porque ya los han jugado muchísimas veces porque ya no hay nada en esencia que conseguir y ahora la gente lo que esperamos pues lógicamente es un nuevo DLC yo probablemente haga directos pasándome el Kakarot en la Xbox Series X ¿vale? es algo que tengo muchísimas ganas de hacer y es algo que pido a la gente pues bueno pues que que nos apoye y que en los directos tanto de Dragon Ball Legends como de Dragon Ball Kakarot en Xbox pues nos apoye y disfrute de todo el contenido posible ya que Dragon Ball para mí es una saga que es espectacular y tremendamente perfecta también vamos a intentar conseguir el Dragon Ball Xenoverse 2 Dragon Ball bueno en la Series X e intentar completarlo que eso sería también algo tremendamente increíble ¿no? completar el Xenoverse sería algo tremendamente espectacular aunque ya digo que en la Xbox juego muy poco la tengo la Series X pero juego muy poquito pero sí que me gustaría completar los videojuegos de Dragon Ball en otras consolas y también tengo que subir no me olvido de la gente retro también tengo que subir el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 y el Budokai Tenkaichi 3 lo tengo que hacer por episodios os lo tengo que subir y también pues bueno pues lo subiré al canal porque creo que merece la pena y son sagas que son tremendamente espectaculares y en el canal deben de estar deben de estar mediante serie recordando viejos tiempos eso sí en el formato original sin emuladores y sin nada como ya sabéis dentro de poco va a venir un nuevo Playstation Plus y nos puede abrir la puerta a nuevos videojuegos de Dragon Ball o cositas bueno realmente interesantes ¿no? porque ha confirmado Sony que si tenemos el juego en formato físico vamos a poder descargarlo de la tienda eso es algo tremendamente espectacular si sacan algún Dragon Ball remasterizado o algo sería tremendamente increíble gente sería muy muy brutal no sé si voy a quedar a quedar primero ¿vale? no sé si voy a quedar primero pero a mí me interesa que veáis este evento porque todo lo que sale nuevo de Dragon Ball os lo tengo que enseñar es mi deber ¿no? enseñaros todo lo nuevo que sale de Dragon Ball para mí es espectacular y tremendo poder enseñaros todo este contenido y pronto se vendrán novedades y noticias pronto se vendrán novedades y noticias de Dragon Ball queda un minuto aguantar a Hit en un evento light es bastante sencillo como estáis viendo no tiene complicación ni mucho menos y es bastante fácil es bastante fácil hacerlo la verdad pero bueno vosotros mismos sois los que tenéis que decidir los que tenéis que ver pues aquí como como hacéis el evento como lo jugáis y yo soy un servidor que estoy aquí para anunciaros todos estos eventos y todas estas cositas ¿no? también muy importante me he creado un bueno tengo la cuenta de Instagram y de Twitter donde me gustaría que me siguieseis en Instagram sería tremendamente espectacular que me siguieseis porque la verdad es que os echo muchísimo de menos allí antes éramos muchísima gente y la verdad es que ahora vamos a llegar a los yo creo que vamos a llegar a los 10.000 seguidores en Instagram por eso es importante que me sigáis y bueno que disfrutéis del contenido de las fotos que estoy haciendo actualmente ¿no? eso es bastante importante vamos a intentar la última el último rugido gigantesco a ver si nos sale 2-1 le hemos dado le hemos dado le hemos dado le hemos dado vamos a ver la puntuación y os voy a enseñar donde ver la información de los eventos ¿vale? la duración del mismo y demás hay dos formas donde se pueden ver los eventos donde se pueden ver donde se pueden hacer y demás y os lo voy a enseñar pues ahora mismo aquí en el canal hemos quedado primero con un daño de 3.000 una contribución de 3.600 la verdad es que es bastante como ya digo rugido gigantesco mira me han dado el diseño 196 como ya digo rugido gigantesco funciona bastante bien además es una habilidad que a mí personalmente me gusta porque hace bastante daño y tiene bastante precisión os la recomiendo a todos en Dragon Ball Xenoverse 2 y ahora vamos a enseñaros donde podéis encontrar estas noticias donde podéis buscarlas donde podéis ver este tipo de contenido ¿vale gente? vamos primero a lo primero de todo sería a moment a moment lo primero de todo sería vale lo primero de todo sería ir a ver la de diseño 196 ¿no? me han dicho bueno no está mal no está mal la 196 ¿eh gente? no está mal la 196 bien podéis ver la duración del evento ¿vale? en dos partes mira están sacando su mascota yo también en dos partes una en el evento arriba del 20 al 26 como estáis viendo y luego en el tablón de noticias que 6 años después lo han arreglado 6 años después o sea van con un poquito de retraso ¿eh bro? pero bueno aquí lo podéis ver información misiones de contribución bueno aquí tenéis las misiones combate versus hit aquí lo tenéis todo ¿vale? lo podéis disfrutar nuevo evento espero que me sigáis en el canal de vlogs noticia importante que tengo que dar espero que me sigáis en el canal también secundario y en este que actives la campanita y me sigas y sobre todo las últimas fotos que estoy subiendo pues bueno pues que le deis bastante cariño en el canal de Instagram que ahí os espero a todos muchas gracias chicos por estar aquí nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.